Este convenio nos permite nosotros recibir la solicitud del Ayuntamiento. Ahora el punto de vista interno del Infonavit la vamos a llevar a México para que la dirección responsable le dé el visto bueno. A partir de ahí, dentro de la gerencia de recaudación fiscal, tenemos que buscarle un registro al Ayuntamiento como patrón. Entonces se registre el Ayuntamiento como patrón. Entonces a partir de ese registro se hace un trámite ante Sociedad Hipotecaria Federal para garantizar lo que nosotros llamamos garantía de primeras pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Una garantía de primeras pérdidas es garantizar por parte del Ayuntamiento que en caso de que no se cubriese ese crédito, el Ayuntamiento se hace responsable. Esa garantía de primeras pérdidas consiste en el 2% del valor de la vivienda. En este momento yo tengo autorización de oficinas centrales de ofrecer el 1%. Entonces cada Ayuntamiento que está firmando convenio con nosotros garantiza para sus empleados por lo menos una garantía de primeras pérdidas que es el 1%. ¿Hasta dónde lo garantiza? Lo garantiza ante Sociedad Hipotecaria Federal. Entonces se van dando esos trámites. Luego vienen otros trámites internos que ya nos permiten precalificarlos, ver los perfiles de los empleados.